Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con la caravana. En este caso ya hemos llegado a la nave. Si recordas el último capítulo, que haces ayer, porque este está grabado hoy mismo. Así que llegamos ya a la nave y lo que me salta aquí es que tenemos una infección de Gross, que tiene una infección en la pierna, pues de un disparo. Así que lo interesante sería poner aquí una cama hospitalaria y decirle a Gross, amigo mío, comiendo leche, bueno, come la leche y luego te vamos a mandar directamente a descansar en esa cama. Y lo que voy a hacer, las alpacas aquí están todo el rato encima de donde duermen los colonos. Así que todo esto, en la zona animal que creamos, que creamos aquí en la zona animal, vamos a quitar toda esta zona de aquí y luego ya miramos a ver dónde metemos todas estas alpacas. Eso es, por lo menos en esa zona de ahí que no molesten todo el rato encima a los colonos. Y creamos nueva zona permitida también para ellas, porque esta hierba se va a gastar muy rápido, entonces la ponemos directamente aquí. Eso es. Importante, ¿tenemos ya algo de acero? No, no tenemos todavía nada de acero. Para crear la mesa de producción de bloques, que es lo que nos interesaría en este momento. Me decía también Islan que la nave hay que activarla, claro, que esto no funciona solo. Yo ya venía todo pachorrón, digo, bueno, yo asiento aquí una colonia de 15 días y en cuanto a eso esto pues funcionará. No, tenemos que ir al ordenador central y le damos a encender la nave. Pero todavía no lo voy a hacer. Digo, ¿por qué? Porque son 15 días en los que van a estar los piratas y demás facciones atacándonos continuamente. Ya lo he probado, lo he probado y tal y como encendió la nave han empezado a venir ataques continuos. Entonces tenía todos los colonos defendiendo primero aquí, luego aquí, luego aquí. Así todo el rato dando vueltas porque venía un ataque por aquí y a la par otro por aquí, otro por aquí. De repente uno por aquí terminaba con esto y venía otro por aquí. Ya sabiendo cuál es el funcionamiento, lo que tenemos que hacer entonces es defender la nave. Para defender la nave, varias opciones. Una de ellas es cerrar toda esta zona de aquí, pero así, a saco, a más no poder. O hacer una zona pequeñita aquí solamente para la nave. Vienen muchos ataques, así que estaría interesante con el acero que estamos mandando minar aquí en esta zona. Estaría bastante interesante que pusiésemos torretas. Por lo menos unas pocas torretas, luego vamos moviendo a los colonos, pero unas pocas torretas en las esquinas de la zona que hagamos para ir cubriéndonos un poquito las espaldas porque nuestros colonos no es que sean los viajeros, no es que sean los más efectivos a la hora de defenderse. Entonces lo importante, necesitamos acero, a ver si traen un poco, ya tenemos acero. Para crear la mesa de producción, poder crear bloques de piedra, que ahora miraremos a ver qué los hacemos. ¿Esta negra qué es? Basalto, pues yo creo que lo vamos a hacer de basalto, que tiene pinta de que es más duro que otros. ¿Puede ser? Eficiencia de cobertura, 50%. ¿Qué más tenemos por aquí? Arenisca. Eficiencia de cobertura, 50%. En seres, tal, tal, tal. Vale, pero no viene cuán de duro es el bloco. A lo mejor una vez hecho en la información del... A ver. En seres, inflamabilidad, multiplicador de venta, trabajo para construir, valor del mercado... Pues no. Capaz de soportar un techo, es muy infranqueable. Bueno, pues a lo que íbamos. Producción. Vamos a producir, vamos a coger la mesa de cantería y vamos a marcar aquí una mesa de cantería. Para que se ponga, pues, quien esté con la manufactura. ¿Quién está con la manufactura? Jadlinir, vamos a poner Jadlinir porque no vamos a poner desastre. Jadlinir, Kakashi y Mu, pero Mu estaba también en la construcción, ¿verdad? Vamos a ir a construcción. Tenemos a Mu y a Cabezón en la construcción. Vale, perfecto. Necesitamos a alguien en el cultivo. ¿Quién está para cultivo? Cabezón, Mila y Jadlinir. Pues vamos a poner a Mila, que Mila estaba con la cocina. Le podemos quitar cocina de momento. No, también se lo podemos dejar. ¿Y quién más podemos poner con el cultivo? Axel. Axel no hace ninguna otra cosa más que Tala, así que Axel le ponemos con el cultivo. Y Gross, Gross, tres cuartos de lo mismo. No hace ninguna otra cosa así interesante. Tala, pues no hace minería. Vamos a dejar a Gross con la minería. Rose está también con la minería. Amu está con la manufactura. Kakashi es el médico a la par que Tala adora y cocina, ¿vale? A Mu le podemos quitar cocina. Vamos a quitársela del todo, así le ponemos un 3. Y en sastrería le ponemos también un 3. Que se ponga con la manufactura lo más pronto posible. Y Gonzalo, Gonzalo. Es que Gonzalo hacía un poquillo. Era el que se encargaba de la limpieza, del arte, de la Tala y de la doma de los animales. Que por cierto, los animales, me lo decía Kakashi, ya lo tenía yo pensado. Que no es necesario que cosechemos en esta zona. Pues tenemos comida más que de sobra para subsistir estos 15 días. Así que ya sabemos. Por cierto, veo aquí suelos. Vamos a eliminar todo este suelo de acero. Que este acero nos va a venir bien para hacer las torretas. Componentes. Hay por aquí componentes. Máquina de compacta, más los que ya traíamos nosotros. Entonces, vamos a darles a órdenes minar. Vamos a preparar aquí una mini colonia. Pero vamos a sacar todo el componente y todo el acero que podamos. Porque es que lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar para defendernos ahora en este bioma, en esta nave. Vamos a ir entonces haciendo... Bueno, todavía no tienen la mesa. ¿Qué le falta a esta mesa? ¡Epa! Recursos, madera, solo falta trabajo restante. Pues, Mu, por favor. Ponte a hacer esto. Ni cabezón ni leches. Ponte a hacer tú, que estás por aquí haciendo el huevo ahora mismo. Y tenéis que vaciar las alpacas. Importante. No os olvidéis de vaciar todas las alpacas. Que pudiese hacerlo Gonzalo, de momento. No, Gonzalo está entrenando perros. A ver, animales. Claro, tenemos aquí a Gonzalo entrenando a todos los perrillos. A Felicia. A todos los huskies que han venido nuevos. Que todavía no sé qué voy a hacer con los huskies. Porque las alpacas, sí. Las alpacas van a ser sopa de alpaca para nuestros colonos. Pero los huskies me dan un poquillo de pena. Sobre todo porque encima Gonzalo está muy feliz con sus huskies. Y con Feliz, su huskies. Y no sé si podrá meterse en las cápsulas de Cristo Sueño. No sé, lo podríamos probar. Yo creo que sí que se puede. O que podemos forzarle a ello. No sé, lo podemos mirar, ¿eh? Bueno, lo importante es que tenemos que cerrar aquí alrededor de la nave. Que yo creo que vamos a hacer esta forma por aquí. A ver. Este muro que he destrozado no tendría que haberlo hecho. Pero bueno, cogiendo este otro muro que hay aquí. Cerrar toda esta zona aquí así. Porque hasta aquí es muy grande. Y van a tardar mucho en cerrarla. Aunque habrá que ponerles algunos sitios para que duerman. Un barracón. Este almacén es muy grande. Habrá que hacerlo más pequeño. Pues lo vi mirando. A ver, piedras. Tenemos por aquí basalto, arenisca y caliza, creo que era. Vale. Pues entonces vamos a hacer proyecto. Añadir proyecto. Caliza, arenisca. Bloques de piedra. Make basal blocks. Eso es. Que los hagan siempre. Que los suelten en el suelo. Eso es. Mira, aquí me vendría bien la traducción que me decía Destiny que tiene los nuevos parches de traducción que está ayudando a la traducción de Ringworld. Y me decía que me lo podría pasar. Pues ahora me vendría muy bien para muchas cosas como, por ejemplo, hacer basalto. No es que sea muy complicado. Pero hay alguna otra cosilla que a mí se me acaba revelando. Vale. Vamos a necesitar esta zona área, eliminar zonas. Este almacén vamos a hacerlo un poquillo más pequeño para ir marcando ahora por donde cerramos todo, que lo vayan metiendo ahí. Incluso un poquillo más grande. Tampoco tanto como estaba antes, pero ni tan pequeño ni tan grande. Importante. Jadeline está haciendo ya los bloques estos. Vale, perfecto. A ver. Le voy a ver que termine este bloque. Vale, ahí están 10. Entonces ahora mismo si nos vamos a construir basalt, basalt. En brasuras de basalto, basalt blocks, eso es. Y vamos a marcar desde aquí para ir defendiendo la nave. Ponemos, por ejemplo, dos, 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 dos huecos. Dejo. Voy diciendo todo el rato dos, pero no digo por qué. Es que voy dejando dos huecos. Entonces ahí va a haber un en brasura en cada uno de ellos. Dos. Y aquí hacemos esquinazo. Entonces ponemos uno, otro y otro. Y otro en brasura aquí. Ponemos aquí uno, otros dos, otros dos, otros dos. Por aquí lo mismo. Dejamos dos huecos y ponemos otro. Dos huecos y ponemos otro. Dos huecos otro. Vale, vale. Tendría que poner alguna puerta en algún lado. Al final me estoy yendo hasta este lado. Esto va a ser mucho para proteger. Mucha zona que proteger, creo yo. A lo mejor debiésemos cancelamos este y el de al lado y hacemos aquí el esquinazo. Cancelamos, cancelamos y aquí hacemos un esquinazo. Ponemos aquí un cacho por aquí. Un sitio para que puedan dormir nuestros colonos o por aquí arriba. En toda esta zona fértil podemos ponerlo aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Esquinazo. Vamos a ir directamente a construir, que lo podemos ir quitando el pausa y que vayan, mientras yo le doy aquí a construir, que vayan haciendo los bloques. Bloque, bloque, bloque. Esto ha hecho esquinazo y volvemos con los hembras unesquería. Por aquí, por aquí, por ahí. Eso es. Y cuando tengamos ya todo esto construido, pues ya vamos a activar la nave. Y ya nos protegemos aquí dentro de los 15 días. Solo intentamos, por lo menos. Ponemos esto por aquí, por aquí. Vale. Seguimos por aquí. Para aquí arriba, porque tenemos que hacer una construcción para que ellos duerman. Así que todo esto para aquí arriba. Eso es. Luego ya quitaremos todas estas alpacas. Por cierto, en cultivo, no sé si he puesto a alguien. Creo que no. Vale. ¿A qué hacemos? Sí, sí. Esto en Brasil no queremos muro. Aquí ponemos un muro en esquinazo y más. Hasta aquí. Dejamos dos huecos. Ponemos ahí otro. Dos huecos. Ponemos aquí otro. Dos huecos. Ponemos ahí. Dos huecos. Vale. Ya queda menos. Ya queda menos. Vale. Perfecto. Y este queda aquí en esquinazo. Pues ponemos aquí un muro. Ahí. Ahí. Y ponemos otro en Brasil. En este esquinazo de aquí, por si acaso. Eso es. Aquí vamos a poner otro al lado de Gross. Que por cierto, tú que mira a ver qué tal está Gross. A ver si lo están cuidando. Aquí vamos a ir por esta zona. Primero aquí. 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 Y ahí habría que hacer esquinazo. ¿Puede ser? En Brasil no muro. 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 Vale. Vamos a poner aquí un... Esto ya lo he hecho mal. A ver. Vamos a cancelar. Cancelamos. Y ahí va un en Brasil. Brasure. Aquí van en Brasure. Aquí va otro. Y aquí incluso, en esta esquina de aquí, podemos poner ahí otro. Con muro entre medias. Esto es muro, 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 muro. Bueno, pues ahora tenemos que cerrar toda esta estructura de aquí. Así que vamos a ver si nos deja poner un muro de arriba a abajo. Lo mismo por aquí, de lado a lado. Habría que plantear una puerta, pero yo creo que la voy a plantear en una de estas piezas ya hechas. Esto hasta arriba. Todo hasta arriba. Vaya estructura más maja que vamos a hacer aquí para proteger la nave. Vale, perfecto. Eso por ahí, por un lado. Por otro lado, necesitaremos una fuente y todas estas alpacas que vienen aquí a comer. ¿Puede ser? Sí, pobrecita. Estarán muertas de hambre. Pero bueno, está por ahí Mila y Axel plantando, así que se entretengan con ellos. Vale, una puerta hemos dicho que necesitaremos. Vamos a construir una puerta también de basalto. No sé por qué le llamo basalto, no sé cuál es la traducción exacta. Si os lo sabéis, me lo podéis comentar si queréis. Ponemos ahí una puerta de basalt. Y ya teniendo todos estos embrasures, tendríamos que planear torretas, planear energía, planear muchas, muchas cosas. Por ejemplo, está haciendo todos los muros de lo mismo, habrá que traer mucho. Entonces todo esto que está por aquí, que lo trasladen los animalillos a este vertedero. Vale, vamos a hacer nuevamente también eso. Entonces, con muro de basalto, una estructura para que duerman ellos, que se la podemos poner, aprovechando ya este suelo, se la podemos poner incluso aquí. Ponemos tirar aquí así. Luego ya ponemos más suelo nosotros, pero bueno. Todo esto casi hasta ahí, hasta el mismísimo borde. Por aquí podemos bajar un poquillo más. Esto va a ser el sitio donde ellos van a cocinar, comer, dormir, etc. Entonces ponemos eso por ahí. Mobiliario. ¿La cama de qué se puede hacer también de basalto? Pues un montón de camas aquí dentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Puedo poner cinco de cada lado y dejar una o dos médicas. Son tres, tres, seis, nueve colonos y dejar una médica. Vale, perfecto. Eso ahí. Producir más cosas. Vale, necesitaríamos una forja de leña, cocina de leña, cocina eléctrica. Sería lo interesante. Y que mientras vayan tirando con un par de hogueras para hacer comidas. Porque tenemos que poner una fuente de energía, que no sé qué voy a poner aquí como fuente de energía. Podemos poner unos molinos. Podemos poner placas solares. En energía. Vamos a ver. Generador de leña, que hay muy poca en este sitio. Paneles solares, una aeroturbina. Steam generator. ¿Qué es esto? A ver. Produce electricidad. Steam vents o lava fuels. Esto debe ser de algún mod que he metido. Hay que poner esto. Esto es que dice que lava fuels. En los ríos de lava o algo así. Pero si no, no he visto yo por aquí río de lava alguno. Oye, me deja un poco descuadrado. Vamos a poner lo que conocemos. Que yo creo que lo interesante sería. La aeroturbina y los paneles solares. Incluso los paneles solares. Buah, tres componentes y cinta a cero. Que lo tenemos. Porque lo tenemos. Pero vamos a poder hacer dos. Dos placas solares. Que bueno, que a lo mejor para todo esto va que chuta con dos placas solares. Bueno, y luego todo esto requiere también energía. No creo que haya que cargarlo. Incluso la energía esta la podemos gastar. Pero un par de plaquitas solares con unas baterías que podemos marcar aquí escondidas. Poner por ejemplo una placa solar aquí. Está muy cerca del muro. A lo mejor más aquí en medio. O aquí arriba. Unas plaquitas o un generador geotérmico. Hay por aquí algún... Mira este de aquí abajo. ¿Cuánto va el generador geotérmico? Son 400 de acero. Y 8 componentes. Los componentes los tenemos. Pero esto está como inactivo ese geyser. Ah no, no está inactivo. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no puedes? Generador geotérmico. Porque esto lo cerramos aquí. Y bajamos y cerramos este lago. O sea, cerramos por aquí y nos lo quedamos para nosotros. Bueno, pero luego nos lo pueden destruir. Ya podéis ver un generador aquí dentro. Una zona geotérmica aquí muy cercana. Más cercana aún que esa. Venga, vamos a tirar por los paneles solares. Vamos a poner un par de ellos. Ponemos, por ejemplo, uno aquí. Otro ahí. Podemos poner hasta tres. Nos tenemos un nueve componentes. No, porque necesitamos baterías. Cada batería son dos componentes. Entonces, gastamos seis y tenemos diez. Podemos poner dos baterías que las vamos a poner aquí dentro, por ejemplo. Y ahora cierro todo esto. Ponemos, ponemos construir muro de basalto. Aquí ponemos un muro. Aquí también por si explotan las baterías. Esto también. Por aquí todo esto lo cerramos. Esta estructura de aquí la vamos a cerrar. Bueno, aunque luego puede crecer. Entonces, a lo mejor ponemos una tercera batería. Vamos a hacerlo así. Vamos a cancelar esto. Y vamos a poner más muro aquí. Muro de este de basalto. Ponemos aquí, aquí, aquí y ahí. Y marcamos ahí otra batería. En cuanto haya componentes, pues ya la harán. Ponemos energía a una batería. Vale, perfecto. Interruptor eso va a ser para las torretas. Conducto eléctrico. Podemos poner el conducto, pues, por el mismo muro. Ponemos por el muro hasta aquí, que se una ahí. Seguimos construyendo. Ponemos, estampa o se no vale. Siguen creciendo cosas. Muro de basalto más por aquí. Esto es un embrasuré. Cancelar. Construir. Ya lo tenía abierto. Muro que ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Y tres baterías que tenemos ahí. Vale, perfecto. Con un par de placas solares, que luego podemos poner otro par de ellas. Ya tenemos algo de energía para la colonia esta nuestra. Vale, para la cocina. ¿Cómo vamos de leña? ¿Cuánta leña tenemos? ¿315 unidades? Pudiese plantearme, porque sí que hay para aquí algún que otro arbolillo que todavía podemos talar. Sí que pudiese plantearme el poner una cocina de leña. Entonces vamos a producir. Con una forja de leña, no. Cocina, cocina, cocina. ¿Dónde está? Que no la veo ahora. Cocina eléctrica, cocina de leña. Y la electricidad la gastamos solamente para las torretas. Y la ponemos en esta misma habitación. Aquí a los pies de la cámara alguno de nuestros colonos. Tenemos ahí colocado esto. ¿Qué esto necesita? No lo he mirado. A ver. Producir. Ya lo tenía abierto. Siempre me ocurre lo mismo, ¿eh? La cocina de leña, 80 de acero. Bueno, todo ese acero lo vamos a conseguir más que de sobra. A esto no sé si le puse puerta o no le puse puerta. Muro. Muro. No, esto lo he cerrado entero. Vamos a poner en cacho puerta. Ah, ¿y cómo estoy? Construir, no. Aquí. Construir, puerta de basalto. Y la ponemos ahí. Y animarles locos. Caribú. Y la ubicación del evento. ¿Son todos o son solo estos dos? Vale, a estos dos que se les ha ido un poco la pinza y vienen aquí a tocar nuevas cosas de tocar. ¿Quién está para aquí despierto? Gonzalo, ven. Vamos a la caza del caribú. Vamos a ponerte en esa esquina de ahí arriba. Por ejemplo, ¿quién está menos estresado? Cabezón. Neutral. Hija de linir. Estresado. Pues venga, cabezón. Te reclutamos y te mandamos aquí abajo a poner el caribú. ¿Quién más? Estresado está, Raúl. Axel, ¿cómo estás? Estresado está ahí. Estresados. Estresados. Y Gakashi, también estresado. Venga, va, pues entre el cabezón y Gonzalo podrán con los dos caribús. Que, por cierto, los he perdido aquí. Y van a atacar directamente al pobre Gros que está ahí tirado. Gros, ¿cómo estás? Estresado también. Pues nada, a los estresados también los voy a tener que reclutar. Al fin y al cabo, tenemos que salvar a los... A la colonia de los caribús. Y luego ya os vais a dormir otra vez. Venga, os manda ahí arriba. Gakashi, Gakashi... Venga, vamos a dejar... Bueno, Gakashi y Axel sí que son... No. Gakashi no le había puesto yo un arma. Ya no sé por qué recordaba yo que le había puesto un arma. Venga, va. Ahí estáis, todos colocados a por el caribú. Y un poquito de carne. Pues para nuestros huskies. Porque todo esto que plantan aquí, tal y como plantan, se lo comen estas alpacas nuestras. Mira, ya llegan los caribús. Ir apuntando. Vale, ya está Rousa ahí apuntando. Cabezón, Gros. Bueno, he leído Gros. No, pero son cabezón y jadrini. Gonzalo llega tarde, pero bueno. Vale, vosotros, que estáis ahí, poneos ahí. Axel, ponte aquí. Gonzalo, ponte a este otro lado. Vale, al final han dado uno de nuestros colonos. A cabezón le han metido un par de tonias, pero bueno. Bueno, chicos. Estáis vos... Bueno, solo a los cinco que estáis reclutados. Os desrecluto. Eso es. Y podéis volver a vuestras cosillas. Y estos caribús, pues nada, carne. ¿Quién ha muerto? ¡Aj! Uno de nuestros huskies. ¿Cómo lo sabía que el lobo este antes o después iba a atacar a uno de los huskies? Claro, es que tenemos huskies durmiendo por todos los lados. Está para aquí este. Para aquí arriba había antes un par de ellos. Había que restringirles también la zona. Lo que pasa es que me interesa mucho que traigan todas estas piedras que tenemos aquí marcadas. Así que es casi mejor ir a por el depredador que otra cosa. Pero bueno, eso ya que nos despertemos porque con este huskies se lo va a merendar entero. No va a dejar casi nada el pobrecillo. Y luego, pues a por el lobo. Vale, cabezón, ¿dónde vas, hijo? Porque parece que te han metido una buena leche. Sin problema de inmediato, pero tiene ahí una mordida de caribú. Así que le han dejado el pobre cabezón bien tocadito. Bueno, pues ahora nos queda construir todo esto. Es lo que nos toca ahora. Construir, construir, construir. Prepararnos ante los ataques que podamos recibir. Porque vamos a tener para rato. Pero bueno, ya han ido vaciando alpacas por lo que veo. Porque tenemos para aquí más pemicán y otro tipo de comidas. Lo que pasa es que las malditas alpacas vienen a este almacén. Esperad un segundo. Zona, área, quitar zona permitida, área animal. Claro, les hemos puesto aquí donde el almacén. ¿Para qué van a ir a comer de lo de la calle si pueden comérselo de nuestro almacén? También qué cosas tenemos nosotros. Claro, que los perros se lo coman, vale. Pero ya si también se lo comen las alpacas, pues mal, vamos. Las alpacas que coman hierba. Encima, si les están plantando aquí un montón de hierba, que se coman todo esto que tienen aquí plantado. Y en breve, pues ya sabemos qué va a ocurrir con ellas. Ega, casi sopa de alpaca. Bueno, Mu construyendo por aquí abajo, vale, perfecto. Habíamos puesto una puerta por ese lado. Habría que poner otra puerta de este lado. Pero bueno, cuando esté ya construido, ya mira a ver dónde poner la puerta. Y santo está embarazada. Y para ahí arriba, qué peligro tiene santo. Vale, que el único depredador era el lobo. Este lobo que hay por aquí era el único depredador. Pero uff, lo voy a poner en caza. A ver quién se va a cazarlo y a ver si lo consigue cazar. Se puede vengar, lo sé, pero no me importa que se vengue. Luego ya habrá algún colono que... Y, corazón mental, tantrum. Atacando a una autopistola. Pero, ¿qué te ha pasado, Mila? Por dormir en el suelo seguramente. Si se siente mal en el exterior, en el suelo. Colono muerto, ha comido en el suelo. Bueno, todo ese tipo de cosas que siempre tanto les afecta a nuestros colonos. Vale, más cosillas. Pues ya que tenemos, por cierto, mobiliario. Vamos a construir una mesa de uno por dos. Que la podemos poner... O ponemos un par de ellas. Podemos poner y todo. Ponemos... Una aquí. Y otra... Ahí, por ejemplo. Las he puesto de madera. A ver, vamos a cancelarlo. Que no tenemos casi madera, así que no podemos. Pero deja de destrozar la nave, Mila. Claro que tendría aquí alguien a arreglarla. Cacho perra. Vamos a lo que íbamos a construir. Vamos a ir a una mesa que la vamos a hacer más de basalto. Esto va a ser todo basalto. Aquí una y hay otra mesa. Con un par de taburetes de basalto. Que van a ir aquí, 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 aquí. Ahí, ahí. Y van a poder sentarse a comer todos sin tocar mucho las narices. Vale, Mila no ha roto nada. Simplemente se está desahogando. Mientras lo deje solo dañado, no importa. Porque muy muy puede arreglar todo esto. Creo que puedo arreglar todo esto. Esperemos que sea así. Porque muy anda que no tienes trabajo. Cabezón, ¿cómo vas? Vale, a Mila ya ha vuelto otra vez en sí, así que sin problema. Y esto es de aquí porque... Vale, en el almacén ya sé lo que ocurre otra vez. Vamos a decirle que... Muy anteproyecto prohibido, ¿no? A ver, que yo quiero seleccionar el caribú, por favor. Gracias. Lo que os ha costado, ¿eh? Bueno, pues podemos meter en este almacén, que es lo que se me había pasado. Otra vez, almacén en cadáveres. Le decimos que humanoides no, pero de animales sí. Y así traen los animales aquí para luego cocinarlos. Que hablando de cocinarlos, esta mesa la voy a cancelar de aquí. Copiamos el objeto. Lo vamos a poner aquí arriba. ¿Por qué, por qué, por qué? Vamos a cancelarlo porque necesitaremos también una mesa de despiece. Producir mesa de carnicero, eso es. Para despiezar las criaturas o las alpacas que vayan a servirnos de comida. Por lo que vamos nuevamente a construir muro de basalto. Antes de que no vamos a gastar aquí basalto. Y ponemos esto por aquí. No, tan grande no hace falta. Podemos ponerlo hasta aquí. Esto lo cerramos por aquí y marcamos una puerta. Justo aquí entre estas dos camas. Y ya pueden ir de esta cocina aquí a comer sin ningún problema. Vale, diversión. Importante, importante. Porque luego se les va la pinza. Una barra para herraduras que le podemos poner ahí abajo una y otra aquí arriba. Que vayan a la que más rabia le dé. Y luego más adelante a lo mejor una mesa de adres. Pero bueno, todo eso ya se irá viendo. Lo que me interesa, el proyecto está puesto. Vale, que se hagan todos los que se puedan. 20, 65, vale. Tenemos bastantes unidades. La comida, bueno, va escaseando. Pero tenemos todavía. Lo que todo es mucho trabajo. La pobre Mu está aquí, dale que te pego. Pobre Cicanda que no tiene trabajo Mu ahora mismo. Claro, podemos poner alguien más en construcción. De momento, para ir tirando el paso. Por ejemplo, Hadlin Ir. Que Hadlin estaba con la manufactura. Le ponemos que se ponga con la construcción. Y que Cacasi haga la manufactura. Vamos a ver si no sale así. Vamos a ver si Cacasi se pone a hacer bloques. Sí, perfecto. Cacasi haciendo bloques. Y Hadlin Ir haciendo muros. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues démosle brío a esto. Cabezón, el pobrecillo ahí tirado. Le vienen a curar. Le han venido a curar. Cabezón, salud. Vale, perfecto. Y la infección, por cierto, de Gross. Es que sin hacerles ya ni caso. Tenemos unos colonos que funcionan de maravilla. O sea, ellos mismos ya van de maravilla. Y Gonzalo para aquí limpiando el campo. Muy bien, Gonzalo. Limpia el campo. Y unos comerciantes. Una caravana de comerciantes de los White Dinosaur Shobri. Se aproxima. Ellos son comerciantes de frutos a granel. Pues vamos a ver. Porque seguramente si traen algo de comida se la compremos. Lo único que no van a poder descargar las monturas. Esto ya ha ocurrido más veces. Ya sabéis cómo va esto. Así que vamos a poner un sitio para que descarguen monturas, por ejemplo. En producir... No, en zonas áreas. Esto es. Place and Spout. Este lo podemos poner aquí en este muro, por ejemplo. Hay estos cuatro. Y que ahí sea para descargar y cargar las monturas. Bueno, para descargar y cargar las monturas no. Para que bajen los jinetes de las monturas. Que vienen aquí en unos caribús, en unos múfalos y demás. Pues que puedan descargar en esa zona. Y esperemos que los animalillos no se coman todo lo nuestro. Vale. Perrillos durmiendo por todos los lados. Teníamos que coger para que sentos más cerca. Mobiliario no. Sí es inmobiliario. Lugar para dormir animal. Y en toda esta zona de aquí poner, por ejemplo, un sitio para que duerman los perrillos. No es el mejor sitio, pero podría ser bastante peor. Ahí en todo el medio que duerman. Pero por lo menos no están molestando a nuestros colonos. Vale. Para comerciar. Cabezón estás despierto. Me da igual que comercia tú. Vamos a ver. Por aquí sale el mensaje de que no habla bien. Por lo que los precios variarán. No pasa nada. Vale. Nos traen Pemicam. Así que podemos comprarle 284. Que nos cuestan 600 platas. ¿Qué más tienen? Carne de casuario. Cabramontés y carne de alfacastor. Todo eso es para comprárselo. ¿Componentes o algo así traen? A ver. Los perrillos no los compran. La ropa no me interesa. Sombrero. Todo esto me da igual. La ropa, la ropa. Comida. Hierbas medicinales. Tenemos nosotros bastantes. Así que no hay problema. Sí que nos compran la lana de alpaca. Que nosotros tenemos demasiada lana de alpaca. Y nos viene bien que se la queden ellos. Y nos podemos pagar con ellos parte de la comida. Tenemos cueros. Eso lo tienen ellos. Pues para aquí. Toda esta lana de alpaca. Pues mira. 200 nos tendrían que pagar ellos. Así que vamos a cogerles por ejemplo. ¿Qué tienen por aquí interesante? ¿Acero? ¿A cuánto acero? Pues si este es lo que tenemos nosotros. Tenemos 1.100 unidades. Pues nada más. Si es que realmente le podría coger algo de carne. Para que coman los huskies. Que nos costaría 700 platas. Pero tenemos 2.200. Y ya sal nos saldrá a nosotros carne. Más que nada por. Pues por cogerla. Como quien dice. Mira. Mila ya se viene ahí. Los perrillos ya están trayendo aquí todo. Genial. Vale. Constructores. ¿Cómo vais? O todavía van con este muro por aquí. Y es que si están los huskies todo el rato atravesándose. Paran de construir. Y luego se van a otro sitio. Y lo que hacen es ralentizarles mucho. Pues si no tienen nada que hacer los huskies. Pues están así. Entretenidos. Moviendo tres piedras los pobres. Vale. Lo que no hice en el anterior. Que esto sí que es bueno. Para que no ataquen directamente los muros. Este. Este mismo almacén. Este vertedero. Lo vamos a poner todo alrededor de la colonia. Vamos a hacerlo ahora desde el principio. Y así tenemos a los perros entretenidos. Trasladando piedras. Entonces vamos a ir. En zonas, áreas. En vertedero. Vamos a construir uno de tres. De cuatro unidades. O sea, no hay ningún problema que sea grande. Que así hacemos que cuando vengan a atacarnos. No paren delante de. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, cuatro. No paren justamente delante de nuestras murallas. Y podamos. Todo esto igual. A ver. Todo esto es el mismo. Eliminar zona. Vamos a quitar toda esta zona. Que ya le ha liado. Vertedero. Seguimos con este otro vertedero. Eso es. Agrandamos hasta el final. Vale. Porque los perrillos los vamos a tener, como he dicho. Trasladando todo el rato estas cosas. Cuatro, cinco, no. Eso es. Este de aquí creo que también, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Pues para arriba ahora. Vale. Pues todo esto lo vamos agrandando. Y así no pueden pararse encima de este vertedero los piratas o los atacantes que tengamos. Que por cierto, no se pone por encima del almacén. Qué curioso me ha parecido. Vale. Todo esto, tres cuartos de lo mismo. Por aquí hemos dicho que tiene que ser uno, dos, tres, cuatro. Marcamos todo esto en esta dirección. Seguimos hasta el final. Salimos otras cuatro unidades. Que es hasta ahí. Bajamos hasta abajo. Y todo esto van a ser piedras ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Y hasta el final. Vale. Pedazo vertedero que hemos hecho. Pero todo esto va a proteger también toda esta aldea. En toda esta colonia. Entonces en el almacén vamos a decirle que no guarden nada y que guarden solamente trozos. No me interesa que guarden aquí nada más que trozos. Y todas estas piedrecitas que hay por aquí. Vale. Las cercanas a poder ser. A ver. Eso es. Que las vayan trasladando los perros. Todas las que haya por aquí para trasladar que las trasladen. Eso es. Trasladar todas estas. ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algún otro bloque? Mira. De estas otras. Lo mismo. Trasladarlas todas. Más por aquí. Todo esto para trasladarlas. Las que no estén. Estas ya están en almacenes. Aunque las haya marcado. Eso no las va a trasladar. Todas estas de por aquí abajo. Tres, cuartos. Lo mismo. Trasladar. Trasladar. Vale. Y ya tenemos entretenidos a los perrillos con esto. Vale. Parece ser que la caravana se ha ido. Y yo ni me daba ni cuenta. Vale. Encima de todo esto pueden poner. Lo que no sé es encima de las plantas si pueden poner. Si no. Si hace falta. Aliso suelo. Se ha reando. O sea. No nos andamos con leches. Y esto hay que arreglarlo antes o después. Componentes. Necesitaremos componentes. Sí o sí. A ver dónde sacamos ahora componentes. Mira. Ahí vemos unos poquitos órdenes. Minar. Estos componentes. Minarlos. Por favor. Que los vamos a necesitar para arreglar la nave seguro. Porque con las leches que les ha metido ahí Mila. Nos va a afectar a mal. Vale. Pues todo esto también para minar. Todo eso también. Vale. Pues vamos a buscar un poquito entre estas piedras. Un poquito por aquí de acero. Y esto que es plata. Nos tenemos entretenidos a los mineros. Todo este bloque de acero compactado. Lo mismo. Cogerlo. Porque si hace falta construimos una mesa. En plan como hacer una colonia. Vamos a estar un par de capítulos más de los que me esperaba. Vale. Esto es agua. Por ahí no van a poder entrar. Así que lo abrimos por ahí. Para que lleguen a esos componentes. Por aquí hay más componentes. No. Por aquí acero. ¿Y esto qué es? Plastiacero compactado. Vale. No lo necesito. Pero vamos a coger un poco. Vamos a minarlo. Por si acaso para alguna parte de la nave la rompen o se rompen o la destruyen en los ataques. Tener ahí algo de plastiacero. He visto por aquí arriba componentes. Eso es. Estos componentes cogerlos todos. Incluso por si acaso esos componentes también los coge. ¿Qué más por aquí? Veo por aquí unos poquillos más de componentes. Todo esto tenéis que traerlo. Y vamos a poner aquí otro poco más por si acaso. Solo por si acaso. Vale. Esto no son componentes. Esto es oro. Esto sí que son componentes. Así que todo eso lo podamos acoger. Bueno. Por ahora creo que ya está. Por cierto. El lobo lo han cazado. Porque lo mandé poner en caza. Lo podemos ver rápido. En el almacén tendría que estar. No. 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 No lo veo yo. Que eso no significa que no lo hayan cazado. Sino que no lo veo. A lo mejor se han comido ya los huskies. Mirad. Ya van trayendo un montón de piedra los huskies. Genial. Vamos a ver los animales. Ya está Gonzalo entrenándolos. Vale. Perfecto. Pues vamos a entrenarles en todo. Aunque luego no lo utilicemos. Que entrenen en ello. Así tenemos más animalillos. Más huskies. Que están ayudándonos en el transporte. Cosas. Vale. Santo está caída por el embarazo. Entonces estar aquí tirada con todas estas alpacas. Están todas aquí. En el sitio este de dormir. Pobrecita. Ahora todas ahí. En vez de los huskies duermen ellas. Vale. Las alpacas habría que sacarlas de ahí. No me gusta nada que estén ahí todo el rato. En ese huequecito todas. Entonces quitar zona permitida. Área animal 1. Les quitamos toda esta zona. Eso. Las alpacas que se queden fuera. Que no molesten dentro. Eso es. Y lo que voy a hacer es ampliarles para esta zona que vayan comiendo de los árboles de abajo. Área 1 no. Crearse no permitía. Área animal 1. Que vengan a toda esta zona a comer sin ningún tipo de problema. Parle. La carne se ha podido en el almacén. Me está diciendo. Normal. Si es que tenemos una temperatura relativamente alta. Y eso no es bueno. Vamos a darle a talar un poquillo a estos árboles que hay por aquí. Y cosechar por si acaso. Porque todavía vamos a tardar mucho en hacer las cocinas. Así que vamos a cosechar un poquillo más en los alrededores. Hasta que podamos tener una cocina para dar de comer a nuestros colonos. Chiyoko ha sufrido un aborto por inanición. Chiyoko que es una de las alpacas. Y lo he dicho. Están muertitas de hambre. Esta hierba no crece. Y debes plantar plantas. Vale. Si. Perfecto. Cosas que ya sabía. Incluso me veo con ganas de mirar como bajan todas a comer la hierba que hay para aquí abajo. Si. Si que tenían hambre las pobrecitas. Animales locos. Ardillas. Un tipo de onda psiquiatra total. Sonos están bien. Pero parece que muchas ardillas. Se han vuelto locas. Que me estás contando. Cuantas son muchas ardillas. Esto solo es una. Pues si solo es una. Vamos a darle a cazar. O esperar. A lo mejor las otras están por otros lados. Si mirad. Vienen por ahí más. Vale. Pues antes de nada. Hadlin ir. Reclutar. Cabezón está dormido. Nada. Pero. Rose. Reclutar. Kaká si que tiene una porra. Reclutar. Axel. Reclutar. Y ya está. Yo creo que con vosotros vale más que de sobra para ir matando. Matando las ardillas. A ver. ¿Quién está luchando? Rose. Vamos. Ya van tres ardillas Rose. Venga. La tercera. Perfecto. Pues carne de ardilla. Pues Rose. Tú has terminado. Te puedes ir. ¿Quién más está luchando? Mu está huyendo. Vale. Otra ardilla caída. ¿Quién más está? Bueno. Mu huyendo. Pues nada. Los que estéis reclutados. Por ejemplo. Hadrin estaba reclutado. Ya no. Cabezón no lo está. Gross tampoco. Era Kaká si el otro que estaba reclutado. Ya no. Y acelera el otro. Ya no. Bueno chicos. Ya sabéis. Toda esta carne se está estropeando ahí. Ya podían ir los huskies a comerse toda esa carne. Ya que tenemos tanto husky. Vale. En producir tendría que estar Kakashi produciendo. Así que ya está tardando Kakashi. Aunque los constructores van bastante bien. Y mirad los perrillos como están llenando ya rápidamente esto de piedras. Así que genial. Lentita la cosa. Pero bien. Bueno. Pero de momento ya tenemos la idea. Ya sabemos que queremos hacer. Cómo vamos a defender la nave. De momento tenemos a los colonos muy estresados. Y no es nada bueno. Porque están durmiendo todos fuera. Entonces. A saber qué ocurre con nuestros colonos. Pero yo creo que el capítulo de hoy. Sí que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si es así. Manita arriba. Suscribiros. Campanita. Dejar un comentario. Yo siempre que pueda contestaré. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.